Hoy es 26 de septiembre y esta mañana a través de los medios de comunicación supimos del fallecimiento del expresidente de Francia, don Jacques Chirac, que el mundo recuerda por su firme oposición a la injusta guerra que ha destruido Irak desde el año 2003, así como por sus serias advertencias más actuales que nunca sobre el cambio climático. Hoy se instalaron también una actividad muy hermosa, los juegos, los deportes para los muchachos y muchachas, niños y niñas con alguna discapacidad. Conmovedor el video que tuvimos la posibilidad de compartir, de conocer, donde están nuestros muchachos y muchachas, nuestros niños y niñas con alguna forma de discapacidad en la escuela y en los deportes, fortaleciendo, fortaleciendo capacidades desde una fuerza sublime que tienen los padres, las madres y los muchachitos que con alguna, algún nivel de discapacidad fortalecen precisamente su talento para inspirarnos y seguirnos inspirando a todos. La Plataforma Nacional de Innovación Tecnológica, Hacatón Nicaragua 2019, estamos realizando y diatones departamentales para ser parte del fin de año con el Hacatón Nicaragua 2019, y diatones en todo el país, fortaleciendo creatividad, inteligencia e innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!